Aumenta el descontento, ya no cuenta lo que siento por ti Mayores males quedan por vivir Hoy aquí, allí, lo vamos a partir Sobra odio por la zona y falta amor para mí Pierdo la cabeza pero no los papeles Los pego, los rulo, entra la L Nos guiamos por la mente, no por lo que tú quieres Siempre llegamos tarde, mejor que no esperes Palabras sabias por la zona se expanden El mundo es cortante, esta mente es grande No me guía Dios, tampoco es oración A día de hoy solo las palabras de mi madre Sabes que no quiero chitos, hay que ser un sapo Soy tu favorito, loca pa' pasar el rato No limito ninguno de mis pasos En estos tiempos necesito tus abrazos Me pongo a rapear y me dicen para qué Cada vez que me encuentre mal cantaré Cuántas veces tropecé, cuántas veces me callé Yo sigo a mi rollo y ellos con su que lo que Me arreglamos su sangre como un vampiro Primo, ¿dónde vamos a acabar? Me está gritando y hablando de tiro Me los pones o me los pega, pero hazlo ya En lo más bajo pienso estar en mi apogeo Bebiendo triple X mientras que cabeceo Soy Clint Eastwood cuando empieza el ajetreo Sentado en la cantina cuando empieza el tiroteo Ya no veo salida a este callejón Entre estos barrotes solo muerte en el corredor Soy Bukowski inundando la tristeza en alcohol Mientras escribo la senda del perdedor Y así soy yo, ve las penas tras mis párrafos Que tenga usted lo que merezca De la gente que le detesta Mi vida es picaresca Y yo me llamo Lázaro El pájaro voló sobre el polígono Encima el bici es trafalario Encerrado donde no hay día ni horario Se no extra puta mente Primo como Jack Nicholson Subtitulado por Jnkoil